Bueno, pues ya en la mesa de Interlínia Semanal, hoy lo fusionamos con el espacio de análisis político de Adolfo Ponce de la Garza, que se suma a la mesa. Muchas gracias, Fito. Javier Bravo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes, Javier. Pues los temas... No, pues digo, coincidió muy bien. Básicamente dos. Coincidió muy bien el tema que trae Fito, porque finalmente es parte de la agenda de esta semana. Digo, un tema que creo que le va a calentar un poco más adelante. Por lo pronto yo creo que se inicia esta semana. El miércoles aproximadamente el tribunal recibe una notificación de la Suprema Corte en el que rechaza finalmente el amparo que solicitó el recolector, que tiene que ver con la queja, el procedimiento, el fallo que se dio originalmente para reponer el resultado de la licitación de la recolección de basura que se realizó en 2014 durante la administración de Bárbara Botello. Básicamente el amparo fue rechazado porque no había un efecto finalmente legal que hasta ese momento afectara realmente a la empresa re-recolector. Es decir, te tratas de amparar sobre un acto que todavía no se consuma, que todavía no te afecta. Entonces el tribunal ratifica automáticamente la sentencia original que es repongan el fallo de la licitación de la recolección de basura. Solo el fallo. Solo el fallo. Eso es importante. En su momento, y digo, desde que se realizó el primer fallo del tribunal hubo bastante desinformación al respecto en el sentido de que se pensaba que era la licitación completa. No es así. El procedimiento finalmente se repone hasta ese momento con las bases que ya se tenían aprobadas, con las que se concursaron. Y con los concursantes. Y más aún, y yo creo que ese es parte del procedimiento que tendría que respetarse. Vamos a ver cómo va a ser la comisión técnica que finalmente encabeza Federico Cermeño. Las ofertas que se realizaron. Esa es una parte importante porque no sabemos si se van a modificar, si va a haber oportunidad para moverlas. No tendría por qué. No tendría por qué. No tendría que respetarse todo el proceso. Entonces, en este momento como están las cosas y una vez que hemos tenido ya información sobre lo que ocurrió ya hoy en la primera sesión, digamos, de trabajo de la comisión técnica que preside Federico Cermeño, hay dos novedades, que es la incorporación del Colegio de Investigación y Matemáticas, el CIMAT, para realizar los cálculos sobre las ofertas económicas, porque tiene que ver con un asunto de servicio. Esto que tiene que ver con el servicio terciado y el servicio diario, con el cálculo matemático para ver cuál es el precio justo que se tendría que aplicar. Y que fue diferenciado para cada uno de los dos. Y de los ganadores. Porque las ofertas tienen que ver en el servicio terciado diario, cada uno de los participantes, 12 son los que finalmente están en este momento, que contempla el fallo. Y la otra integración que se hizo a solicitud del propio Observatorio Ciudadano de León, para que tuvieran ellos participación, no voto, pero sí voz. Entonces, se integran, digamos, estos elementos. Y, en este caso, Federico Cermeño, como presidente de esta comisión técnica, pues están haciendo el portavoz y las veces, pues, de un poco de actor político, que evidentemente le agrega algunas circunstancias. Y yo creo que ahí es donde conectamos a lo tuyo, Fito. Porque finalmente dentro de este proceso no dejarán de realizar señalamientos políticos, acertados o no, pero señalamientos políticos al fin. Y hoy hizo el primero. Las bases de la licitación están viciadas de origen. Es un posicionamiento político que, yo diría, pues, para efectos prácticos, en este momento no tiene el caso. A ver, ¿dónde se origina todo esto? Porque ahorita está metido en un berenjenal la administración de Héctor López Santillana. El fallo del tribunal viene a ponerle la lápida a la administración. La decisión que tomen, cualquiera que sea, le va a traer consecuencias y muy serias. Entonces, ¿qué va a suceder al momento de tomar la decisión? Eso es algo que tenemos que empezarnos a preguntar. Pero me gustaría a mí retomar, bueno... Opciones no hay muchas. Opciones no hay muchas, no. Pero, ¿por qué estamos en este asunto? El tribunal, efectivamente, da por validadas, por buenas, las bases. Porque nunca las tocaron. Y en el juicio anterior a aquel que se había hecho, a las bases, luego nos dimos cuenta que estaban bien. Entonces, ¿exconcesionarios en su momento impugnaron las bases? Impugnaron las bases y salió que no, que las bases estaban perfectamente estipuladas, hechas, realizadas. No hay problema con las bases. El problema es el fallo. ¿Dónde se están sustentando? ¿Dónde se está sustentando ese error? Incluso, si estuvieran mal las bases, tendrían que hacer un proceso. Un proceso. Impugnarlas. No pueden nomás decir así. Exactamente. Entonces, ahorita... Ahorita lo que tienen en las manos iniciado por los ex-recolectores es la reposición del fallo. Ok. La reposición del fallo e iniciado. Pero, ¿por qué les dan entrada? O sea, ¿dónde se origina ese problema? Y todo se origina en una fotografía que está en ese momento. No sé si tiene la producción la fotografía. Una foto muy bien, muy oportuna. Una foto. En la foto que nosotros estamos... Es una escena de la llena. ...que estamos viendo, ¿sí? Ese es el momento en el que se origina el conflicto. Es verdad que la revista que la publica la titula desde otro momento. ¿Cero doce? Es cero doce. Cero doce la pública, pero la publicó sin saber qué era lo que estaba sucediendo en esa reunión. ¿Qué enfrentamiento y qué estaban alegando Martín Ortiz y Betty Manrique en ese momento? Cuando vi la foto pensé que era Miguel Márquez y lo que está pasando en el Congreso. Pero es Martín Ortiz. Es Martín Ortiz. Güeritos jalisquillos. Bueno, es Martín Ortiz y Betty Manrique. ¿Qué está sucediendo? Si te fijas las caras de los de Función y Edilicia, están espantados. O sea, Betty Manrique, como presidenta de la comisión, iba a leer en ese momento, en sesión de ayuntamiento, la fundamentación del por qué habían elegido a Recolector. Entonces, iba a ser larga porque iban a decirles a todos por qué los eliminaron. Eran veinte, si mal no recuerdo, empresas, y al final quedaron doce. Y les iban a decir técnicamente del por qué no, como debe de ser, de acuerdo al derecho administrativo. Estaban presentes en esa reunión los concesionarios. Y lógicamente había prensa. Y los concesionarios empiezan a presionar a Martín. Que le tiemblan las corvas a Martín. Y en ese momento comete un error garrafal. Para la lectura y saca la fundamentación y la pasa a un anexo. Y ahí es donde se conflictúan. En ese momento es cuando están alegando Martín y Betty por ese razonamiento. Al momento de sacarlo, está violentando la ley. Y ese error de Martín Ortiz da origen a que los concesionarios hayan interpuesto la demanda y hayan ganado la demanda y estemos ahorita como estemos. Por reposición del fallo. Nada más. Por ese error que hace Martín Ortiz. Si no hubieran hecho eso, ni siquiera tendrían eso para agarrarse. Ni siquiera tendrían. Si hubieran seguido como debió de ver y como estaba. Un tecnicismo jurídico. Un tecnicismo jurídico. Si hubieran seguido como estaba originalmente pactado. Como lo estaba llevando la sesión. Y Betty Manrique como presidenta leyendo toda la fundamentación de las empresas. Ahora, no podemos obviar una cuestión. No nos perdamos tampoco en cuestiones técnicas. O sea, la concesión de la basura en los términos en los que fue hecho, sí fue un super negocio de Bárbara Botella. Ok. No digo, eso quede en evidencia. A ver. Y del otro lado tenemos la gran incapacidad jurídica de investigación y política. De el panismo gobernante hoy para encontrar el hilo conductor de donde desmontar eso. Correcto. Y entonces ha sido el tribunal que le sacó las castañas del fuego y los extracoletores por el tecnicismo que te dicen. Por el tecnicismo. Entonces eso genera un enredo terrible. Exactamente. ¿Qué pasa en todo esto? Le ponen una papa caliente con esto porque no eliminan el juicio. No lo declaran nulo y vuelven a empezar. Que era la gran apuesta de la administración de López Antillana cuando inclusive empiezan a apoyar a los recolectores para su denuncia. No hay que olvidarnos que muchos de esos recolectores eran panistas. Bueno, a ver, no había de otra. No había de otra. 24 años de panismo. Acuérdate cómo empezaron a... Yo creo que antes de esos 24 años eran periodistas. Yo supongo. Pero acuérdate cómo empezaron a generarse ese tipo de que si son panistas, de que si no, de que se los vamos a apoyar. Y los estaban apoyando. Sí. Con esperanzas de que les eliminaran el juicio. No de que les repusieran el juicio. Fueron a la campaña, López Antillana. Fueron a la campaña. Los integró. Los integró a la campaña. Trató de capitalizar. Trató de capitalizar. Sí. Este tema. Al día de hoy, el hecho de que le digan, repone el proceso, bajo las circunstancias que bien mencionas, de que no se puede mover nada, yo quiero ver qué decisión van a tomar. O ratifican la red de colector y en ese momento exoneran a Bárbara Botello de todas las tropelías y o... Mueven la red. Mueven a red de colector. Y hay que pagarle. ¿Y quién le va a pagar? El municipio. ¿Y cuánto? Porque una cosa que también hay que ver, estas bases que ese día se pusieron, ese fallo que ese día se dio, no significó la firma del contrato. El contrato viene posterior. Ese contrato sí lo firma Martín Ortiz y Bárbara Botello. Ese contrato de los dólares, ese contrato de los días terciados, ese contrato de esas componentes, ya es firmado nada más por ellos. Que no estaban en la licitación todos sus términos. Que no estaban en la licitación. No se mencionó la dolarización ni... No, se mencionó, ese ya fue un contrato firmado. Yo lo que veo en términos políticos es que esta administración ha sido muy lenta, muy complicada para sacar temas más sencillos que este. Que no puede lo menos, no puede lo más. No se le ve capacidad para llevar de manera paralela un proceso, como es un fallo, que puede modificar la situación contractual de red recolector en el menor de los casos. O sea, una posibilidad es que modifiquen la repartición de los contratos. Que le digan a Giza, agárrate ya mejor dos terceras partes del pastel y reducimos el de red recolector para que se haga más barato. Pero hay que pagarle. Y eso modifica entonces las condiciones, entonces tendrías que mantener la relación contractual con red recolector, hacerle un contrato nuevo y manejar como una, ya, en un litigio aparte, la anulación del otro o la modificación. Vamos, todo ello conlleva un proceso doble. Y evidentemente que para todo esto se requiere la política. Pero aquí entra la gran deficiencia que tiene esta administración y que menciona Arnoldo. No se le ve oficio a esta administración para poder mover esto. Digo, el primer ensayo diría yo... ¿Ya formar una comisión con Federico Sermeño? Bueno, Arnoldo, a ver... Con la que declaró y Federico... A ver, a ver, forman una comisión porque tiene que ser a fuerzas. Porque aquí sí son 15 días. Si no les dan ese plazo de 15 días, pues la comisión es lo que ustedes vayan subiendo dentro de dos meses. O sea, no, a prisa no había, ¿no? Sí, entonces, forman una comisión porque hay que sacar este asunto en 15 días. Punto. La pregunta es, ¿se excusa Héctor López Santillana? ¿Sí? ¿Bajo qué pretexto? Decir que un familiar de su esposa, el hermano de su esposa, está dentro... No, sobrino. Perdón, un sobrino, ¿sí? De la esposa, está dentro. Pero le siguen dando por el otro lado. Y él firmando, porque él es quien firma los contratos, ¿sí? Asignaciones de servicios y asignaciones de compras a esos mismos empresarios por otro lado. Y ahí sí no se puede excusar. Aquí sí se excusa. Entonces, vamos a ver. Carlos Medina se excusa por la relación que tuvo de comercial con... Con el recolector. Recolector en San Luis Potosí. Horacio Guerra. ¿Sí? Perfecto. Se excusa. Queda entendible, ¿sí? Pero deja el comité de adquisiciones. Él lo controla. O sea, Federico Sarmeño y Anacoco Carpio son gente total y absolutamente leales a Carlos Medina. Y Carlos Medina, totalmente enfrentado con Héctor López Santillano. Aquí lo platicamos hace rato. Entonces, Dios bueno. O sea, no tienen comunicaciones. Está fluida. No hay buenas... No se venden nada bien, ¿sí? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué van a hacer? Y no hay política, no hay operadores políticos en esto. O sea, ¿qué va a suceder si técnicamente es impecable la designación de red recolector? Yo quiero ver la reacción de Bárbara Oteo en todo esto. Dos. No pueden declararla nula porque por ahí también alguien dijo... Pero a ver, yo... Espérame. Bueno, tienes razón en todo lo que dices. Nomás me quiero salir un poco del tema y decirte... Esta administración sigue sin enfocarse en sus propias prioridades porque sigue atada a este tipo de cosas del pasado. ¿Sigue lidiando con el pasado? Y ni siquiera lo ve con una nueva perspectiva. Si trajeran un plan muy claro y dijeran, a ver, después del fallo nos vamos así, renegociamos la basura, quitamos esto, ponemos aquel, vamos para adelante, ahorramos dinero. Pero no los ves en esa tesitura. No los ves enfocados. Los ves, los ves viendo enredados en cosas, el círculo interno de López Santillana que solamente pudo ser golpeado por el enorme error de Nacho Camacho y que sigue sin ser llenado el hueco del jefe de comunicación social. Como si a esta administración no le hiciera falta una política de comunicación tan dispersa. ¿Vamos a ver otra vez el grave conflicto de la basura? ¿Lo vamos a sufrir otra vez los leoneses? Que esta vez se sumaría el terrible de la inseguridad. Y que ahora se suma el de la inseguridad. Y acuérdate que el otro fue operado también por otro error político de Martín Ortiz. Y donde se viene y se desata el caos de la recolección de la basura. Estamos a punto de que vuelva a suceder. Llegamos a este punto con sobradas muestras de parte de la incapacidad política del municipio y de la capacidad reactiva de la empresa Re Recolector. O sea, ya en otras ciudades provocaron un caos por precisamente líos contractuales con otros ayuntamientos. Porque ese es el problema. O sea, Re Re Recolector persigue contratos, históricamente lo hemos visto, en tres casos al menos. Pero sigue contratos de mucha responsabilidad, de un alto costo público y con condiciones muy concretas y muy específicas para lo que ellos están ofreciendo. Ellos piden contratos de alto calado para el tipo de servicio que quieren ofrecer. Desde Monterrey, San Luis Potosí, Querétaro, todo lo que hemos observado y lo vimos históricamente. Entonces, realmente no se le ven herramientas ni jurídicas al ayuntamiento porque no han ganado un juicio realmente. Este de Albarradones, me imagino a la selección mexicana en el Mundial de Brasil 50 anotando un gol y festejándolo a lo grande. Es decir, es un logro realmente muy pequeño a consideración de la gran cantidad de litigios que el municipio ha perdido. Desde hace, no solamente con López Santillana, sino desde mucho tiempo atrás. La sentencia del tribunal finalmente viene a razón de una demanda que realizan los ex recolectores, los ex concesionarios, no el municipio. No es un litigio del municipio. Y yo creo que mucho tiene que ver que ellos no lo ven como un logro. Lo escribíamos durante la semana de la forma en cómo se filtra los medios de comunicación. No se boletina ni se celebra. Porque saben precisamente el alto costo que se les va a venir el tomar una decisión en cualquiera de los sentidos. Y de alguna manera pareció que ellos lo festinaban porque lo habían filtrado. Claro. Sí, digo, de alguna manera, pero creo que se ve muy forzado incluso la manera en cómo se ha tratado el tema desde los medios de comunicación. Creo que ha faltado mucha asertividad en los términos. Pero además, la comisión se vuelve en sí misma, estas personas que están aquí, lo publicé en el diario AM y me llamó la atención, en cómo estos van a decidir si nos ahorramos o no nos ahorramos dinero. Era el mensaje que estaba entre líneas. Estos son los que van a tener la responsabilidad y les cargan de manera pública esa responsabilidad. Yo creo que al final de cuentas tiene que ver con el ratificar el fallo, convalida lo que finalmente se realizó en la administración anterior. Y modificar todo esto realmente es el costo, si lo traducimos en dinero, es el costo político por tratar de tener una victoria, una mini victoria al menos. ¿Qué realmente va a permear en la administración de López Santillana? ¿Esto va a salvar su administración? ¿Es una decisión que va a sacarlos del atolladero? No lo creo. Y la otra de las cosas, empecé a escuchar voces hablando de declarar nulo el proceso. Donde yo ahí tengo muchas mis dudas de que se pueda... La sentencia no se los permite. Exactamente. Le daría una enorme pauta alrededor del colector de ir a inconformarse. De ir a inconformarse. Por técnica jurídica. Y ahí, o sea, ¿qué va a pasar? O sea, están metidos. Digo, no es lo mismo cuando hay una decisión de gobierno que afecta a un particular. El gobierno que sigue o la administración que sigue echa para atrás esa decisión, afecta al particular. Pero cuando la administración tiene detectado precisamente cómo cargar la responsabilidad al funcionario que cometió el agravio, bueno, pues a lo mejor echas para atrás, te avientas el litigio como administración con el particular que está afectado. Pero esto mismo que tú le tengas que pagar a él, se lo trasladas al responsable de esa decisión. Pero aquí no tiene ni siquiera claro eso. No, no. Y yo te digo otra cosa. Aquí le cargas lo que le vayas a pagar. Vamos a preguntar. Supongamos, ¿no? Vamos a ver. Ganaron los recolectores, ¿sí? Antiguos, ¿sí? La primera pregunta. ¿Tienen la capacidad como para que los pongas a hacer dos, tres, cuatro, cinco líneas? ¿Tienen la capacidad en equipos modernos, como exigen? ¿En capacidad técnica, como lo exigen? ¿Y en la capacidad administrativa, como? Una solución muy práctica podría ser darle a GISA dos sectores de la ciudad, que ha sido más barato, que fue más barato que Red Recorector, y bajar a Reda 1. Y es el si quiere, si no, ni modo. Bajan costos, es un proveedor local, GISA, de alguna manera. Dejan una sensación de que hicieron algo de justicia y se quitan de problemas. Pero creo que van a ir por más, porque son más ambiciosos. Y no lo creo, porque al final de cuentas, la capitalización del tema no era con GISA. O sea, era con los ex-concesionarios. Exactamente. Ellos no van a dejar de inconformarse, y yo creo que parte de la presencia de ayer, de ellos en el ayuntamiento, es... ¿Por qué? Porque las líneas que les dieron rurales no les han dado. Se las dio Bárbara. Por eso, se las dio Bárbara como diciendo, quédate con ellas para que ya con eso ganes. Pero no les da, o sea, realmente están quebrados. O sea, técnicamente no reciben lo suficiente. No, no tiene nada que ver. Porque no tiene nada que ver el monto de esta administración a la otra. Bueno, familiares, ¿no? Totalmente. Rudimentarias, ¿no? En ese aspecto. Entonces, ¿qué va a suceder con esos recolectores antiguos que están solicitando volver a tener esta componente? Y la otra, ¿cuántas de las empresas que estuvieron en el fallo al día de hoy están vigentes o dispuestas a seguir aceptando ganar? Bueno, pueden ser 15 días emocionantes, no sé qué va a pasar, pero... Más emocionantes, sí. Vamos a ver qué pasa y con Federico y Sermiño ahí pueden ser hasta... Digo, durante las sesiones. Más que emocionantes, que puede ser el calificativo. Bueno, si ya de entrada descalificó las bases el presidente de la comisión que va a evaluar esto, señal de que no tiene ni idea. Acuérdate cuando llegó con su estudio diciendo que los seguros que compraba el municipio eran muy caros y que se los desecharon en dos minutos. En fin, así. Bueno, vamos a otro tema para cerrar que es importante, Javier, si quieres también situarlo, porque estás más actualizado que yo de lo que pasó el día de hoy, el asunto de la reacción frente a las agresiones a periodistas en el país y en Guanajuato, por fortuna en Guanajuato, no de carácter... Nortal. Estamos por esperar noticias de la reunión que tuvieron hoy los diputados del PAN, los diputados del PAN, integrantes de la comisión de las manos. Márquez, todo pronunciamiento interesante. Sí, ese es interesante. Que yo creo que explica mucho de estas cosas. Yo tengo una hipótesis al respecto. Pues bueno, finalmente la coyuntura del asesinato de Javier Valdés en Sinaloa abrió finalmente una caja de Pandora que ya estaba abierta, yo creo, desde hace mucho tiempo. El gremio periodístico tiene un agravio desde hace ya varios años. Me parece a mí que esta herida que se tiene en el gremio periodístico nacional se abre a partir del asesinato de Regina Martínez porque a partir de ese momento es cuando se empieza a observar en su plenitud el nivel de impunidad que hay sobre el asesinato a periodistas. Ese es el gran agravio. Hay una impunidad. No ha habido ley ni acción gubernamental que logre solventar y dar justicia a los crímenes que de manera artera se han cometido contra la libertad de expresión. Bueno, prácticamente este sexenio ha sido funesto para la libertad de expresión en ese sentido porque ha habido ya crímenes arteros. Y en este último año ha habido un repunte impresionante, seis asesinatos de periodistas. Y en ese proceso en Guanajuato hemos vivido un deterioro progresivo también de ataques a la libertad de expresión, agresiones contra compañeros reporteros. Ayer tuvimos a Alejandro Chávez. Hace unas semanas el caso de Gilberto, colaborador también de la M en Guanajuato. Y nos vamos así. Prácticamente los casos se van multiplicando a partir de la agresión que sufrió Carla Silva en Silao. Bueno, pues en todo este proceso en Guanajuato se dio un movimiento para promover la ley de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos. Una ley que comenzó con la legislatura pasada a revisarse, a esbozarse. Se empezaron a hacer las mesas, unas mesas vacías de diputados, únicamente los asesores estaban ahí. Felipe Orozco prácticamente se reunió, en ese entonces presidente de la Comisión de Derechos Humanos, se reunió una sola ocasión con el gremio de periodistas. Prácticamente no entendía nada de todo. Y no sabía absolutamente nada del tema. Bueno, en ese proceso se desechó una propuesta de ley que realizó la diputada entonces del PRD, Guadalupe Torres Rea. Una réplica de la ley que se tiene en el Distrito Federal y por ser réplica se le desechó, se encajonó. Y un poco, lo que ha venido ocurriendo sistemáticamente es oportunismo de los políticos frente al tema. Guadalupe Torres Rea fue oportunismo, fue tal caso de Carla Silva, como el que vemos hoy. Y ni siquiera hubo trabajo de fondo. Vamos, si tuvieras un oportunismo que está cubierto de un trabajo legislativo, pues digo, te agradecería por lo menos. Bueno, al final de cuentas en este marco llegamos... Oportunismo y baquetonería. Y baquetonería, ya vemos. Llegamos a este momento cuando se hace crisis ya el tema a nivel nacional por el asesinato de Javier Valdés. Hay una convocatoria de Enrique Peña Nieto a Los Pinos para hacer un gran pronunciamiento con los gobernadores para... Creo que el encadenamiento, Javier de Miroslava, del periodista de Baja California, que no recuerdo su nombre, es encadenamiento. Son seis casos en lo que va del año. Seis. Es una friolera. Acuérdate que empezaron también los medios internacionales a criticar mucho de que el periodismo en México era de alto riesgo. Y los empezaron a ser tan similes como pudiera ser en zona de guerra. Entonces, empieza a minar. Ya es un tema que le hace fuego ya prácticamente a Enrique Peña Nieto, que no ha tenido a bien a resolver un solo de los casos. La Fiscalía Especializada a nivel federal está completamente inoperante. No se le conoce una sola pesquisa, un solo movimiento de protección al menos para los periodistas. Se hace a través de las órdenes que realiza, las recomendaciones que de manera precautoria realizan los órganos de derechos humanos. Bueno, finalmente este contexto lo que hace es empujar este pronunciamiento donde se pide la homologación de las leyes de protección a la libertad de expresión. Es decir, hay una ley federal que tiene que bajar a los estados. Algunos estados tienen algunas con diferentes candados, con diferentes acepciones. Unas tienen unos conceptos, otras tienen otras. Bueno, el llamado es a que se homologue a nivel nacional en las leyes, en las constituciones de los estados, un mecanismo para proteger a periodistas. Es una ley muy, muy concreta. Bueno, cuando llega este pronunciamiento resulta que lo que tienes en Guanajuato es una propuesta del PRI que es completamente insuficiente, muy deficiente, también sacada al vapor. Y tienes otra propuesta que se presentó en julio del año pasado con un acuerdo entre el PAN y el PRD. Una propuesta que es la que se busca que sea la que permee. Y ambas en la congeladora por largos meses. Ambas estaban ahí en la propuesta sin retroalimentarse, sin enriquecerse, con todo el trabajo que ya habían hecho el equipo de periodistas y de defensores de derechos humanos que ya venían empujando este proceso. Entre otros, de manera muy clara, Raimundo Sandoval, activista, profesor, académico que viene trabajando este proceso en un equipo que ha hecho de manera muy cohesionada con Verónica Espinosa, corresponsal de proceso y que ha encabezado también estos trabajos. Y pues bueno, ellos no han tomado nada. Fue una propuesta hecha de manera unilateral. Se presenta en julio del año pasado pero no pasa nada con esa ley. Vamos, es una propuesta que queda ahí también. Entonces, de manera curiosa diría yo, el día que se hace el pronunciamiento, el día miércoles, con Enrique Peña Nieto, en el que, por cierto, los periodistas hicieron ya una expresión que, yo no sé, me parece que es inédita. Arnoldo, tú sabrás mejor. Creo que nunca se había dado. Que en Los Pinos, el gremio periodístico le reclamara directamente al presidente no más pronunciamientos, no más discursos vacíos, acciones afirmativas y ya. Justicia en este momento. Cuando llega este escenario, el PAN sube, aquí en Guanajuato sube la propuesta que tenía guardada con algunas modificaciones, pero la propuesta base. En esa propuesta base lo difundimos aquí. Después se nos corrigió. Dijo, se nos corrigió porque fue una propuesta de ley que tuvo que estar integrada en ese momento. Una propuesta de ley originalmente que no tenía el concepto de censura como agresión a libertad de expresión. que tenía un consejo de libertad de expresión, un consejo estatal, con 90% de funcionarios públicos del gobierno estatal. Que lo de la censura ya lo acaban de tuitear ya como... Una sola representación. Después de que hubo esta publicación. Sí, 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 pero ya ahorita ya están hablando. Bueno, pero es sobre las rodillas. Ese es el problema. ¿Por qué no una mesa para reflexionarlo y para escuchar a los periodistas? De manera tal que cuando llegamos a este momento, llegamos con una propuesta de ley hecha sobre las rodillas a fast track, se sube de manera oportunista otra vez en el día que se hace el pronunciamiento en Los Pinos. Ellos lo suben a la Comisión de Derechos Humanos. El propio Guillermo Aguirre, diputado, secretario de la Comisión, diputado panista, dice, bueno, no estaba en la agenda, pero vimos la coyuntura y pues teníamos que sacar esta ley pronto. A ver, no me la saques pronto, sácala como debe de ser. Entonces, el día de la sesión, pues bueno, ahí muy enojados los diputados porque se difundió la propuesta anterior y no la que hicieron sobre las rodillas, donde ya integraban el mecanismo estatal. Ojo, la propuesta original mencionaba una ventanilla que canalizaba el caso hacia la Fiscalía Federal. O sea, una ley estatal hecha para obligar a la Federación a recibir los casos. Algo muy absurdo. Ya en esta homologación se plantean varias cosas. Entonces, ya en esta coyuntura se pidió una reunión urgente con el diputado del PAN para hacer la exposición y que se transparentara entonces cuál es la ley que se va a dictaminar o que se pretende dictaminar en la próxima Comisión de Derechos Humanos. Hoy, el gobernador Miguel Márquez, que venía de la reunión con Peña Nieto, me parece que nos revela que primero no se le consultó esta ley. Digo, en este proceso que tenemos y que sabemos que hay una conexión entre la bancada panista y el gobernador. De total, umbilical. No la hubo en este tema. Se llama Juanita de la Cruz. En este tema específico no lo hubo. Porque resulta que el gobernador les pide a los diputados no dictaminar ninguna ley. Espérense a que venga el proceso de homologación porque no valdría la pena proclamar una ley que al final de cuentas se va a derogar o se va a reformar. Claro. Pero un ridículo, ¿no? Entonces, creo que... Y nos enteramos que hay un fiscal en Guanajuato oculto, en el clóset, para temas de libertad de expresión. Así es. Para temas de libertad de expresión que no existen en el Código Penal. Julio López, digo, que menciona él, y yo creo que ahí es donde tiene un poco de mencionarlo como un fiscal especial. El término no es aplicable. No hay un fiscal porque no estás haciendo un nombramiento. No es una persona que en el organigrama tenga esa función específica. Es un... Y déjate un en el organigrama. Que no tiene dientes. Que no tiene ni... No tiene herramientas. No tiene manos para actuar. O sea, ¿para qué quieres un fiscal? O sea, realmente pues eres... Lo que tienes en la Procuraduría General de Justicia es un agente especializada en delitos contra la libertad de expresión. Si acaso, pero tomando el marco federal. Correcto. No tienes ninguna aplicación. O qué bueno que tengas un analista en esos temas, ¿no? Intervino en el caso de Carla Silva. Intervino en el caso de Gerardo. Había que saberlo. Este, el día de hoy nos comunicamos con... Que yo sepa, ¿no? Nos comunicamos con la vocería de la Procuraduría para solicitar una entrevista. Muy amablemente nos aceptaron la petición. Van a ver si puede venir al programa. Este, Julio Ledesma se llama. Este, Julio Ledesma a ver si puede venir en las próximas semanas. Este, o si nos puede atender en su oficina. Este, y platicar con él, ¿no? Creo que finalmente si nos centramos en este momento que hay un... Un, este... Fiscal. Fiscal especializado en términos de libertad de expresión, pues yo creo que sería muy importante saber desde cuándo está trabajando bajo ese esquema, bajo esa tesitura, cuál es su parámetro, este, desde cuándo está trabajando, qué casos ha revisado y qué es lo que él ha aprovechado o qué... en qué ha podido influir o en qué ha podido atender estos casos. Que al momento, pues no, no, vamos, seguimos también con tanta impunidad. Este... No, ¿y bajo qué ley lo estás sustentando? Pues sí, o sea, digo... O sea, ¿bajo qué, bajo qué amparo legal se está, se está moviendo? Y lo otra, ¿qué alcances tiene? Digo, cuando nombra son fiscales porque tienen ciertos alcances, ¿no? O sea, puedes... Yo insistiría en lo mismo. Creo que el término está mal aplicado por parte del gobernador. Es un agente del Ministerio Público especializado, parece que lo que hay, pero no es lo que se requiere. No. Y la ley que... Bueno, pues no sé, la propuesta que conocemos hasta ahora, no sé, la nueva, incluía un registro de periodistas que me parece que... Ese es donde sabemos no se modifica. No es adecuado. Lo tienes que ir a registrar. ¿Qué te puedo decir? O sea, para saber quién es. Cuando vamos, este... En sentido contrario en el tema de las cámaras, o sea, que ya no es obligatorio pertenecer a las cámaras, antes era para subsidiarlas, ¿no? Para que tú tuvieras que dar tu cuota. Acá quieres meternos a ese tema, ¿no? De registro para saber, ¿no? O sea, al ratito, bueno, pues van a pedir registro de mujeres porque las matan mucho. Vamos a ver qué noticias hay de la reunión que tuvieron hoy los periodistas con Guillermo Aguirre, Sagrario Villegas, perdón. Los diputados del PAN que pertenecen a la comisión es una reunión que concede el grupo parlamentario del PAN, no la Comisión de Derechos Humanos. Correcto. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, lo que salga de hoy es para conocer cuál es la propuesta que se pretende dictaminar. Que no le den fast track, ¿no? Que no consideran esto que ya escucharon a los periodistas. Digo, nunca pensé decir esto, pero creo que hoy más que nunca habría que escuchar al gobernador. Creo que sería algo prudente seguir el consejo del gobernador ya en este escenario, como lo estamos viendo, pues que mejor esperen y se homologue la ley. Que se cree una ley que me parece la federal pues tendrá muchas bondades de manera enunciativa. El problema es que no se está aplicando. Bueno, pues Peña sale a decir que ya le va a dar dinero a la FEADLE, finalmente. ¿Para qué creas una fiscalía especial si no la puedes comprar un puesto? ¿Y de cuántos años trabajando así? Bueno, yo creo que hay varios temas de debate. Esa ley tendría que contemplar muchas cuestiones. El manejo de la publicidad oficial no estaría mal que estuviera contemplado. Si ya vamos a hacer una ley, vamos a hacerla bien, ¿no? Correcto. Una serie de cosas. Y a ver hasta dónde llega la capacidad de escucha de los diputados panistas, que son los que traen la pelota. La actitud de la oposición que ahora está en pie de guerra en el Congreso por razones muy particulares, ¿no? Por un asunto de divergencia profunda de ideas de gobierno, ¿no? Bueno, pero el tema yo creo que va a seguir. Yo creo que se me va a dar la noticia de que hay un periodista desaparecido en Michoacán. Sí. El tema está explotando. Un director de un canal de televisión. Y que en Irapuato, un reportero, que entiendo que es de seguridad pública, de un diario de la Organización Editorial Mexicana, está haciendo público que ha recibido amenazas. Las amenazas del crimen organizado todo el mismo. ¿Y en Irapuato? Lo comunicó Ciro Gómez, le iba por Twitter. Y estamos atentos a eso. Bueno, pues hay que estar atentos, sí. ¿Qué pasó con Carla Silva? ¿Tenemos noticias o no? Por lo pronto no. Todavía no hay una audiencia para pedirla a... Una audiencia solicitada por Vigilmín Solizarzola. Así es. Para suspender su proceso. Bueno, lo veremos. Lo veremos en la página. Ahí lo publicaremos en un rato más. Vamos a terminar aquí la revista informativa de la ONU y el espacio de Interlinea Semanal, la mesa de análisis. Soy Arnoldo Cuellar. Muchísimas gracias. Gracias.